Chile se prepara para una jornada de elecciones constituyentes entre un ambiente de indiferencia, hartazgo con la clase política y desinformación. En la Plaza de Armas, el corazón de la capital, no parece que el país esté a las puertas de unas elecciones y la propaganda es casi inexistente. Todas las encuestas coinciden en que la mayoría de los chilenos se han desacoplado del proceso constituyente. El sondeo Pulso Ciudadano de finales de abril mostró que un 51,1% de la población está nada o poco interesado, mientras que un 61,3% dijo tener nada o poca confianza en el futuro texto. Son importantes porque cualquier constitución va a implicar a lo menos la vida de los próximos 50 años. Ahora es complicado porque quienes lo están redactando son los mismos políticos de siempre que de alguna manera no han llevado a esta crisis. Entonces es como un poco el huevo a la gallina. Chile se embarcó en la compleja tarea de sustituir su actual constitución vigente desde la dictadura tras el estallido de 2019 a favor de los derechos sociales, considerado las protestas más masivas y graves desde el retorno de la democracia con una treintena de muertos y miles de heridos. Además de todos estos ingredientes, se suman otros igual de complejos. La pandemia obligó al mundo a encerrarse. La inflación escaló a niveles no vistos en décadas. La primera propuesta constitucional se rechazó de manera contundente en un plebiscito en septiembre y los delitos más violentos se dispararon en varias regiones generando una alarma inédita. En la calle muchas personas coinciden que lo menos importante en este momento para ellos es la nueva constituyente. Pese a que la desafección es mayoritaria, hay chilenos que acudirán a votar por convicción y que defienden las oportunidades que se pueden abrir con una nueva carta magna en una de las sociedades más desiguales de Latinoamérica.